Me gustaría que nos hablaras o que me hablaras de ese momento que nunca olvidaras, ese momento personal, ese momento profesional, tanto positivo como negativo. Algún evento que fuera único por lo que vino después o por lo que había antes. Yo pienso así de momento que lo más importante, lo más que tuvo trascendencia en mí como profesional o en mí como persona en ambos casos fue la época que yo estuve trabajando durante la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam y las consecuentes guerras secundarias, Cambodia, Laos y eso, yo tuve que ver con todas esas cosas. Hicieron un gran cambio de vida, una actitud, o sea, se cambiaron cómo uno ve la vida, cómo uno puede interpretar lo que está pasando, alrededor de uno, cómo uno aprecia las cosas más insignificantes, uno puede apreciarlas. Y te das cuenta que la vida puede ser mucho y se puede convertir en nada, en un instante. Vietnam me dio esa clase. Dentro de mi obra yo creo que Vietnam es la parte más, por lo menos para mí, desde el punto de vista sentimental, la parte más importante que yo he hecho. O sea, no obstante haber trabajado en Cuba, no obstante haber, todo el mundo podrá imaginarse que la obra más importante que yo he hecho, es mi obra cubana, y yo considero que no. Yo considero que lo más importante, lo más valor tiene, para mí como persona, y para mí como profesional, fue lo que viviese durante la guerra de Vietnam. Y ahí, yo creo que yo, después de la guerra de Roberto Sala, se pudiera vivir en dos partes, antes de la guerra de Roberto Sala.